¿Cómo actuamos después de un reinicio severo? Veamos qué podemos aprender de Génesis capítulo 1R Para reiniciar correctamente debo tomar en cuenta que En primer lugar al Señor le agrada dar segundas oportunidades Para reiniciar correctamente debo tomar en cuenta que Al Señor le agrada dar segundas oportunidades Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo Fructificad y multiplicados y llenad la tierra El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra Y sobre toda ave de los cielos En todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar En vuestras manos son entregados Lo primero que vemos es que Dios le da una nueva oportunidad a Noé Y le dice Noé quiero bendecir este nuevo inicio que estás teniendo Y le dice fructificad y multiplicados Llenad la tierra y el temor de vosotros estará sobre todo animal de la tierra Y sobre todo ave de los cielos y sobre todo lo que se mueva sobre la tierra Y en todos los peces del mar en vuestras manos son entregados Aquí hay una responsabilidad pero también hay autoridad Quiero hacerle notar que Dios bendice a Noé Y le dice vas a tener que arrancar desde cero Pero te bendigo en el nombre de Jesús Si usted afronta un reinicio Quiero sugerirle que lo que primero usted busque sea la bendición de Dios Lo que usted no puede negociar es Intentar hacer ese reinicio sin la bendición de Dios Yo lo he visto en muchas oportunidades Hay gente que le toca ese reinicio Y no pelea por la bendición de Dios Pelea muchas veces por bienes materiales Pero no saben que lo que mejor les tocaría Sería pelear por la bendición de Dios Entonces sea cual sea la bendición Por ejemplo si es por una falla moral Que un ministro se le pone en disciplina ¿Cuántas veces he visto que la gente en lugar de Pelear por la bendición de Dios Someterse a autoridad Mejor lo que hacen es cambiarse de iglesia E ir hablando pestes del pastor Y decir no ese pastor fue injusto conmigo En lugar de velar la bendición de Dios Y decir yo me equivoqué Yo quiero ser restaurado Necesito aprender que fue lo que pasó Quiero ese fructificado y multiplicado de Dios La gente pelea otras cosas En lugar de pelear la bendición de Dios Y muchas veces eso tiene que ver con humillarse Y obedecer y reconocer Si las autoridades a las cuales respeto Me han removido de este ministerio Por una falla moral Quiero confiar en que ellos me pueden ayudar A salir adelante Entonces para reiniciar correctamente Debo tomar en cuenta que Al Señor le agrada dar segundas oportunidades Número dos Para reiniciar correctamente Debo tener en cuenta que El Señor me otorga autoridad Pero con límites Después de la bendición de Dios Viene autoridad Y vea usted aquí El Señor le da autoridad a Noé De comer animales Todo lo que se mueve y vive O será para mantenimiento Aquellos que les gusta el churrasco Digan gloria a Dios Vaya que el ayuno de Daniel No es para siempre ¿verdad? Así como las legumbres Y las plantas verdes Os lo he dado todo Igual también están las ensaladas Y los frijoles Y el arroz Pero carne con su vida Que es su sangre No comeréis Porque ciertamente demandaré La sangre de vuestras vidas De mano de todo animal La demandaré Y de mano del hombre De mano del varón Vamos a ver Y de mano del hombre De mano del varón Su hermano Demandaré la vida del hombre El que derramare sangre del hombre Por el hombre Su sangre será derramada Porque a imagen de Dios Es hecho el hombre Mas vosotros fructificad Y multiplicados Procread abundantemente En la tierra Y multiplicados en ella Yo quiero que le ponga atención A esto porque Dios nos pone a administrar A señorear la creación Nos dice Los animales Están bajo su autoridad Cuídenlos No se trata de Acabar con los animales Tenemos que administrarlos Pero también podemos comer animales No todos los animales Pero Podemos comer animales Eso lo digo porque Ahorita hay tantas tendencias ¿Verdad? Ustedes Y muchas Corrientes Orientales Tipo India Que se nos están metiendo Por ejemplo Gente vegana Que no come nada Animal Y no sólo eso Nos empieza a criticar Que por qué Nosotros no nos comemos Un churrasco Etcétera Pero Dios dice Que nosotros Podemos comer animales Nosotros Llegámoslo a lo simple ¿Verdad? Mira El Señor nos autoriza Que nosotros podemos Comer carne animal Lo que sí nos autoriza Y miren ustedes Qué interesante Es comer sangre Desde acá Desde acá Hasta el Nuevo Testamento El Señor prohíbe Comer sangre Espero que usted Sea consecuente Con eso Y no coma usted Las comidas Que traen sangre Hay una comida Que a mí Me ha gustado Y recientemente Me contaron Que lleva sangre De pavo ¿Verdad? Entonces ya no me está gustando O sea Ya dije No voy a comer eso Porque es una prohibición Que se mantiene Aún Para el Nuevo Testamento Número tres Para reiniciar Correctamente Debo tomar en cuenta Que el Señor Pone todo de su parte Para que yo tenga éxito Cuando usted tiene La bendición de Dios Dios va a decir Aquí estoy para ayudarte Y quiero alentar A aquellos que están En un reinicio Y dicen Pastor El negocio Donde estaba Ese arroyo Se secó Ah Mire Ya no tengo nada ¿Qué me quedó? ¿Sabes qué? El Señor va a poner Todo de su parte Para que tú y yo Tengamos éxito En ese reinicio Astruval Te decimos Dios va a poner Todo de su parte Para que ese Nuevo Nueva sede Tenga bendición Y así cada uno De nosotros En cuanto a un reinicio Dice Y habló Dios a Noé Y a sus hijos Con él Diciendo He aquí Que yo establezco Mi pacto Con vosotros Y vuestro Y vuestros descendientes Después de vosotros Y con todo ser viviente Que está con vosotros Aves Animales Y toda bestia De la tierra Que está con vosotros Desde Todos Los que salieron Del arca Hasta todo animal De la tierra Estableceré mi pacto Con vosotros Y no exterminaré Ya más Toda carne Con agua Con las aguas Del diluvio Ni habrá Más diluvio Para destruir la tierra Y dijo Dios Esta es la señal Del pacto Que yo establezco Entre mí Y vosotros Y todo ser viviente Que está con vosotros Por siglos Perpetuos Mi arco He puesto En las nubes El cual Será por señal Del pacto Entre mí Y la tierra Y sucederá Que cuando Haga venir Nubes sobre la tierra Se dejará ver Entonces mi arco En las nubes Y me acordaré Del pacto Mío Que hay Entre mí Y vosotros Y todo ser viviente De toda carne Y no habrá más Diluvio De aguas Para destruir Toda carne Estará el arco En las nubes Y lo veré Y me acordaré Del pacto Perpetuo Entre Dios Y todo ser viviente Con toda carne Que hay sobre la tierra Después dijo Dios A Noé Esta es la señal Del pacto Que he establecido Entre mí Y toda carne Que está sobre la tierra El Señor A raíz del diluvio Permite que Cuando hay Agua Pulverizada En la atmósfera Podamos contemplar El arco iris ¿Quiénes han visto Un arco iris? ¿Verdad que ustedes No importa cuántas veces Uno lo haya visto Lo quiere volver a ver ¿Sí o no? Yo nunca he visto Ah un arco iris No Mira el arco iris Como no sucede siempre Y vemos ese espectáculo Ese arco de colores En el cielo Es una cosa Tan hermosa Y Dios dice Pongo esto Como una señal De que nunca voy A exterminar Otra vez la tierra Con agua Pensemos ¿Qué sucedió? Nos decía Un científico De la NASA Que vino Una vez a la iglesia A mi papá Que lo que ellos Consideran Es que Antes del diluvio Había una capa Densa de agua Alrededor de toda la tierra Así como la capa Había una capa Densa de agua Y también había agua Más agua Debajo de la tierra Al diluvio Cuando viene el diluvio Esa capa Se suelta Y se llena la tierra Luego Dios Dice Sopla viento Y nosotros Entendemos que Ese exceso de agua Se acumuló En los polos Polo norte Polo sur Y ese es el hielo Y es por eso Que se secó la tierra Pero a raíz de eso Hay muchos cambios Por ejemplo A raíz de eso Cuando llueve Entonces ahora Puede haber un arco iris Otro detalle Dice que antes No llovía sobre la tierra Y ahora sí llueve Entonces quiere decir Que esa capa Estaba allí Y dice que La tierra era Seguramente más húmeda Por lo tanto Amanecía un rocío Que regaba la tierra Eso dice en Génesis A raíz de que cambió El ecosistema Entonces ahora sí Hay más agua No en esa capa Sino en nuestro entorno En nuestra atmósfera Y hay lluvia Y se produce Ese fenómeno Del arco iris Por otro lado Hubo muchos cambios Usted se puede dar cuenta Cómo antes del diluvio La gente vivía Mucho más tiempo 900 años 800 años Y después del diluvio Usted puede ver Cómo el recuento baja Y la gente empieza A descender Su expansión de vida Y terminan En 120 años Y ahora estamos Como en 100 80 años Por ahí Desciende La cantidad O la longevidad Del hombre Sobre la tierra Y se cree Que es precisamente Por eso Porque ahora Estamos más expuestos A los rayos del sol Que lo que estábamos antes Y a eso se debe Que ahora ya no vivimos Tanto como antes Luego Una cosa Que a mí se me está ocurriendo Es que Si Dios sabía Cuántas generaciones Tenía que haber Para hacer su reinicio General con Jesucristo Y cada uno Nosotros Se iba a vivir 900 años Y se iba a tardar Mucho más Y Dios Cambió ese ciclo Y nos hizo Lo hizo un poco Más corto Pero lo que quiero destacar Es que Dios Pone todo de su parte Para que yo tenga éxito Cuando nosotros Anhelamos La bendición del Señor Él dice Muy bien De mi parte Yo no vuelvo a destruir La tierra con agua Yo no voy a volver a hacer esto Es decir Este es mi aporte Espero que tú Aprecies eso Y te comportes De forma adecuada ¿Por qué hicimos Este reinicio? Porque la tierra Se llenó de maldad Muy bien No lo vuelvo a hacer Pero espero que también Tú Corrijas tu caminar ¿Qué tiene que ver esto En la vida espiritual? Dios te da una segunda oportunidad Pero si tú vuelves a caer Y si tú vuelves a caer Y vuelves a caer Entonces Puede ser que tú seas El que no está saliendo De ese ciclo Perverso Lo que tenemos que entender Es que si Dios Nos da una nueva oportunidad Tenemos que corregir Y cambiar Y descubrir Qué fue lo que pasó Y cambiar Por ejemplo Un ministro Que es quitado Por adulterio Y sucede este reinicio Debería aprender Y temer Para no volverlo a hacer Pero cuántas veces Hemos visto Que gente Le sucede Y le sigue sucediendo Y siguen Arruinando su vida Porque no Le están dando La importancia Adecuada A decir Señor Yo también Voy a poner Todo de mi parte Para tener éxito Y si nos damos cuenta Entonces Dios Está interesado En que nosotros Tengamos éxito Y hoy Nosotros sabemos Que el Señor No solo Nos ha dado Un arco iris Sino nos ha dado La sangre De su Hijo Jesucristo Es decir Yo pongo todo Pongo a mi Hijo Derramos sangre santa Para perdonar Tus pecados Espero que tú También aproveches Este reinicio Y Huyas del pecado Y huyas De lo que te hizo Llegar A estar en ese Reinicio Entonces tú Tienes que estudiar Porque llegué aquí Que sucedió Si fuera un reinicio Doloroso Que veré la empresa Porque no le puse atención Voy a empezar otra Y ya le vas a poner Atención a la próxima Etapa Vas a aprender A no hacer lo mismo Por ejemplo Topé tarjetas de crédito Y me costó Tres años salir de eso ¿Ya aprendiste? O si tienes tarjetas de crédito Vas a volver A caer En ese Problema Dios pone todo De su parte Y espera que nosotros También aprovechemos Y pongamos todo De nuestra parte Número cuatro Para reiniciar Correctamente Debo tomar en cuenta Que las condiciones Pueden haber cambiado No debo asumir Que todo sigue igual Es una de las cosas Importantísimas Que yo quiero Que usted Atienda Y entienda Hoy Cuando hay un reinicio Puede ser que Los paradigmas Que usted tenía Ya no son los mismos Seguramente Hay cambios Muy profundos Y usted tiene que Ponerle atención A esos cambios Y no asumir Y no asumir Todo sigue igual Miren qué pasó aquí Génesis nueve Ocho Los hijos de Noé Salieron del arca O que salieron del arca Fueron Sem, Cam y Jafet Y Cam Es el padre De Canaán Pongamos la atención A esto Estudiando este pasaje Me di cuenta Que esta línea Es fundamental Para entender Todo el pasaje Estos son los tres hijos De Noé Y de ellos Fue llena Toda la tierra Después comenzó Noé A labrar la tierra Y plantó Una viña Y bebió del vino Y se embriagó Y estaba descubierto En medio de su tienda Las condiciones cambiaron A raíz de Yo infiero Que antes de esto Noé hacía vino Y no se fermentaba Ahora Noé hizo vino Y se fermentó Y le gustó fermentado Y siguió tomando Y se embriagó Esto No lo había pasado antes Igual ese científico Decía que es Precisamente Por ese cambio Que hubo en la atmósfera Que ahora las cosas Se fermentaban Y Noé Se embriaga Y andaba Descubierto En medio de su tienda ¿Por qué Dios Prohíbe que nosotros Nos embriaguemos? Porque perdemos El control De nuestros actos Pero Las consecuencias Siguen exactamente Igual Es por eso que Dios Dice Que no debemos Embriagarnos Y es pecado Embriagarnos Porque perdemos El control Igual sería Drogarse Una persona Drogada Pierde el control De sus actos Pero sigue teniendo Las consecuencias Un jovencito Alcoholizado Que va manejando El viernes de la noche Para su casa Y choca su carro Dice No sé ni qué me pasó Me quedé dormido No sé en qué momento Terminé en ese arriate O encima de ese puente Ay Mijo qué pena Pero el carro se destruyó El hueso quebrado Está quebrado Si cometió un delito Si hay que pagar algo Lo va a tener que hacer Es terrible Es por eso que Dios Prohíbe La embriaguez Y nosotros tenemos que Poner atención a esto Cuando nosotros Tenemos un reinicio Tenemos que entender No simplemente Tenemos que hacer Lo que hacíamos antes No Pongamos atención Las cosas Han cambiado No vamos a actuar Exactamente Como actuamos antes Tenemos que entender Que hay paradigmas Que ya cambiaron Si es después De un divorcio Si es un cambio De ministerio Si es por básico Que te parezca Te invito a que ahora Estés más pegado Al Señor Entendiendo Padre Qué debo hacer Y qué no debo hacer Y ayúdame A no asumir Hagamos lo que hacíamos antes Voy a hacer como Siempre lo he hecho No Es más Ponga atención Y ahora vas a tener Que estar mucho más Pegado al Señor Para recibir Sus instrucciones De lo contrario Podrías embriagarte Y no darte cuenta Y meterte en un lío Mucho más profundo Número Cinco Para reiniciar Correctamente Debo tomar en cuenta Que las acciones Malvadas Generan Maldición A pesar de que Dios Te haya dado Un reinicio Dios te bendiga Si vuelves a hacer maldad Vas a acarrear Maldición Hay gente que va De maldición en maldición Porque no se están dando cuenta Que sus maldades Acarrean maldición Por eso Dios nos invita A hacer lo correcto Y traer bendición Oigan esto Lo que vamos a leer ahorita Es triste Porque Dios precisamente Había limpiado la tierra Había hecho ese reinicio Para Que la tierra Estuviera apartada De maldad Pero parece que la maldad Está en el corazón Y a pesar de que Dios Había borrado A todos los malvados Surge Otra vez La maldad Dice Y Cam Padre de Canaán Pongan atención A ese nombre Canaán Vio la desnudez De su padre Y lo dijo A sus hermanos Que estaban afuera Entonces Sem y Jafet Tomaron la ropa Y la pusieron Sobre sus propios Hombros Y andando hacia atrás Cubrieron La desnudez De su padre Teniendo Vueltos Sus rostros Y así no vieron La desnudez De su padre Y Noé Despertó De su embriaguez Y supo Lo que le había Hecho Su hijo Más joven Y dijo Maldito sea Canaán Siervo De siervos Será A sus hermanos Entre líneas Tenemos que entender Que aquí pasó algo Que Levidan No escribe Abiertamente Algo sucedió Cuando Noé Estaba Desnudo Yo imagino Que hubo algún Acto carnal Tipo sodomía De un nieto De Noé Hacia él Porque fíjense Que la maldición Noé tiene tres hijos Sem, Cam y Jafet ¿Y a quién maldice Noé? A Canaán Entonces Dice Cam Asumamos Que eso es cierto La Biblia no lo dice Con tanta claridad Pero Dice Yo no creo Que es una maldición Tan fuerte Pudo haber venido Porque simplemente Lo vieron desnudo Lo que sucede Es que Seguramente Hubo un acto De violencia sexual Acá Y Cam Padre de Canaán Dice Viola en odes De su padre Es decir Supo lo que había Acontecido Y fue y se lo dijo A sus hermanos Que estaban afuera Es decir Solo se dio cuenta Si no Lo vio como No sé Si trivial O Jocoso O yo no sé Pero dice Que Sem Y Jafet Los otros dos hijos Tomaron ropa Y la pusieron Sobre sus hombros Y andando hacia atrás Cubrieron La desnudez De su padre Teniendo vueltos Sus rostros Y así no vieron La desnudez De su padre Es decir Ofrecieron un respeto Dijeron Esto no debió Haber acontecido Nos avergüenza Y ofrecieron Honra A su padre Y luego dice Despertó No desde su Hombreguez Y supo lo que Le había hecho Su hijo Más joven Pero aquí Tenemos que deducir Que era su nieto Porque dice aquí Maldito sea Canaán Siervo Será De sus hermanos Es horrible Es horrible La capacidad De maldad Que hay en el ser humano Y lo terrible Es que está en el corazón Porque aquí Se había limpiado La tierra De toda la maldad Que había antes Supuestamente Noé y su familia Eran temerosos de Dios Con sus hijos Ellos se dan cuenta Dios tuvo misericordia De nosotros Y vuelve a surgir La maldad De la forma más Horrible Que usted se pueda Imaginar Lo cual nos Hace ver La terrible Guerra espiritual En la que estamos En la cual nosotros Tenemos que tener cuidado De nosotros Y tener cuidado De nuestros hijos E instruirlos En el camino Del Señor No podemos Confiarnos En que Nuestros hijos Van a la iglesia Se salgan un par De cancioncitas Y por eso Ya son salvos Tenemos que insistir Insistir En que nuestros hijos Sean temerosos De Dios Y que ellos hagan Lo mismo Con sus hijos Y que ellos hagan Lo mismo con sus hijos Y no jugar Con el pecado A mí me preocupa Ustedes saben Yo vengo de una línea Bastante estricta Procuro no ser legalista Nos la pasamos bien Con nuestros hijos Nos divertimos Pero desde pequeños Yo empecé a decirles A ustedes amiguitos Los van a invitar A fiestas Y ustedes van a decir No Los van a invitar A escuchar música No cristiana Y ustedes van a decir No Los van a invitar A fumar Y a tomar Y ustedes van a decir No A mis hijas Les he hablado A decir Si viene un novio Solo Con el noviazgo No se juega El noviazgo Es la antesala Al matrimonio Y ustedes van a tener Que tener Estas precauciones No van a andar Solas con un jovencito Desde pequeñas Ya no saben Ni de qué le están hablando Sí papi Vaya está bien Ahora Si usted espera Que su hija Ya tenga 18 años Para tener esas pláticas O su hijo Es bastante tarde Y como usted sea Estricto con ellos Así ellos van a temer Al pecado O van a Relajarse en el pecado Tenemos que tener cuidado Porque nuestros hijos Van un poco más allá De lo que nosotros En lo que nosotros estamos Entonces Por ejemplo Si a usted le cuesta Venir a la iglesia A su hijo le va a super costar Venir a la iglesia Si usted ama Venir al Señor A deleitarse en el Señor Sus hijos van a amar Deleitarse en el Señor Y tenemos que tener cuidado Porque Lo que nosotros Hacemos Nuestros hijos Nos están Observando Es por eso Que en muchas oportunidades Nosotros vamos a tener que Prescindir de algunas formas De diversión Para decir Quiero que mi hijo Entienda que Ya estamos en la frontera Del peligro Y sobre todo Estar pendientes De que nuestros hijos Y nietos Son temerosos Del Señor Tristemente Canaán Y es interesante Porque Canaán Es el padre De todas las tribus Que después Israel fue a sacar Por su perversión Dice la Biblia Que por perversos Fue que Dios Tuvo que limpiar la tierra Y Dios lleva allí Al pueblo de Israel Y Dios le dice A Israel No porque seas un gran pueblo Por la perversidad de ellos O sea No te la creas Que eres superior No Ellos son tan malvados Que tuve que limpiar la tierra Y precisamente Canaán Se va a establecer allí Y es una cultura perversa Las acciones malvadas Generan maldición Y tenemos que tener Muchísimo cuidado Quiero invitarte Y Dios nos está Llamando a santidad No te No te relajes En el pecado Porque Si tú te relajas En el pecado No vas a ver Que tus hijos Están coqueteando Con el pecado Y cuando te des cuenta Vas a decir Que tarde Lo vi Nosotros tenemos que instruir A nuestros hijos En el temor de Dios Diga conmigo En el temor de Dios Para que luego Ellos conozcan El amor De Dios ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es Temor de que Él se aparte de mí E instruyamos a nuestros hijos Diciéndole No importa Que nadie te esté viendo Dios te está viendo Y tú tienes que actuar Para Él Él te está viendo Y demandemos de ellos Santidad Vivamos nosotros En santidad Entonces Ellos van a crecer En el temor del Señor Pero si nosotros Nos relajamos Y andamos cerca De la frontera del pecado Nosotros mismos Nuestros hijos van a decir Ah así es la onda El que peca y reza Empata El domingo Vamos a la iglesia Levantamos las manos Pero el jueves Hay pachanga Así es la onda Y nuestros hijos Lo van a entender Y van a ir un poco Más lejos Que eso Tengamos cuidado Con esto Transmitamos A nuestros hijos Y nietos El amor del Señor Una cosa Quiero contar Es cantidad Me vino con Mi hijo David Andrés A jugar tenis Aquí a la cancha Que está en la iglesia Y entonces Estábamos jugando Y para motivarlo Yo empecé a narrar Como que fuera Partido de fútbol No se narra así el tenis Pero yo quería Que él Le entrara con ganas Tenía unos Siete añitos Tal vez Y luego Vinimos el otro día Y le digo Jugemos tenis Y ahora no tenía ganas De hacer la narración Y él me dice Habla pues papi Y me dijo No le dije Dale tú Le dije Habla tú Narra tú El partido Y empieza Eso es extraordinario Lo que está haciendo David Andrés Le va a ganar A su papá Ya Imagínense aquí En las canchas Las oficinas La gente trabajando Y él dice ¿Qué estás tomando? ¡Caio! Y entonces yo David Andrés No digas eso ¿Y por qué papi? Es que eso no se dice ¿Verdad que tú Si lo oís en el radio Cuando salimos de la iglesia Pon esos partidos Y ahí si dicen así ¿Por qué no lo puedo decir yo? Dije Tienes razón El niño lo oye en la radio ¿Y por qué no lo iba a decir? ¿Qué estás tomando? Y con todo el grito Se dice ¡Caio! Si me estás cuidando De otro país Es una cerveza Que se promociona Y ese es el anuncio clásico En los partidos de fútbol ¿Qué quiero decirte? Cuidado con nuestros hijos Ellos Toma la frontera Donde nosotros hemos llegado Y llegan un par de pasos más allá Tengamos cuidado con ellos Y para nosotros mismos Tengamos cuidado Porque las acciones malvadas Generan maldición Y aquí te quiero decir Sé santo desde tu corazón No es cosa Que aquí no me está viendo el pastor Aquí no me está viendo aquellos Es una cosa de integridad personal Si mientes Estás trayendo maldición Si ves pornografía Estás trayendo maldición Si tienes una relación extramatrimonial Estás trayendo maldición Y tienes que tener el temor de Dios Porque las acciones malvadas Generan maldición ¿Qué hacemos los hijos de Dios? Nos acercamos al Padre Huyendo de esas cosas malvadas Porque generan maldición Y número seis Para reiniciar correctamente Debo tomar en cuenta que Debo actuar de tal manera Que atraiga bendición Si bien las acciones malvadas Generan maldición Nosotros queremos actuar De tal manera Que nuestros actos Traigan bendición Y dijo Más Esto es Noé Bendito por Jehová Sea Bendito por Jehová Mi Dios Sea Sem Y sea Canaán Su siervo Engrandezca a Dios A Jafet Y habite en las tiendas De Sem Y sea Canaán Su siervo Y Noé vivió Después del diluvio 350 años Y fueron todos los días De Noé 950 años Y murió Quiero invitarte A que tú seas alguien Que actúa De tal manera Que atraigas bendición Sobre tu vida Que hace Noé Bendice La honra Y el respeto Que le ofrecieron Jafet Y Sem Y maldice A su nieto Yo realmente No le había puesto atención Que la maldición No es a uno de los hijos Es a uno de los nietos Por Que hizo algo Que se atrajo Esa maldición Yo quiero invitarte A que tú Le arranques bendición A tus padres Que honres a tus padres Y le enseñes a tus hijos A honrarte a ti Vivimos en una cultura Donde ya no se honra A la gente mayor Pero nosotros Tenemos que enseñar A nuestros hijos Que nos arranquen A nosotros bendición Honrando nosotros A nuestros padres Para que Esa bendición Venga sobre ellos Cuidado esposas Que hablan mal De su esposo Frente a sus hijos Usted les está enseñando Deshonran a su papá Aquí no hay problema Y viceversa Cuidado Esposos que hablan mal De su esposa Frente a sus hijos Les están diciendo Deshonran a la abeja No hay problema Y cuántas veces Y los niños Son mal creados Son soberos Son altivos Y se están Acarreando maldición Sobre ellos Nosotros tenemos Que ser personas Que modelan El honrar A los mayores Y te quiero invitar A que tú honres A tus mayores Si tienes abuelos Padres Hónralos Y enséñale A tus hijos A honrarlos No De su abuelo No se refiere A usted así Respete a su abuelo No haga chistes De su abuelo Usted tiene que arrancarle Una bendición Sea correcto en esto Y usted me va a contar Que vamos a tejer Una comunidad Completamente distinta A esta sociedad Donde se desprecia A las canas Y por lo tanto Estamos atrayendo Maldición 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 Gracias por ver el video.